29 de agosto hoy celebramos a santa sabina sabina fue la primer mártir del siglo 3 se supone que fue convertida al cristianismo por su sirvienta serafina y de origen sirio durante la persecución del emperador adriano serapia sufrió el martirio por su fe se cree que esta santa sabina fue asesinada cerca de un mes más tarde fue denunciada como cristiana al prefecto el pidius cristo es mi dios sólo a él sirvo y adoro respondió esta valiente confesión de fe obtuvo para ella la palma del martirio la decapitaron y confiscaron sus bienes la enterraron en roma en la tumba que ella misma había hecho para enterrar a su querida sirvienta en el año 425 fue edificada una iglesia en el monte aventino lugar en donde había sido martirizada las dos santas mujeres en el siglo 13 el papa honorio tercero entregó la iglesia de santa sabina a la orden de santo domingo y todavía hoy allí son venerados los cuerpos de las dos santas mártires que se encuentran debajo del altar mayor en estos tiempos en que nuestra fe es ridiculizada e ignorada tomemos ejemplo de tantas mártires que como sabina entregaron sus vidas sufriendo terribles tormentos por defender y sustentar su condición de cristianos también se venera a esta santa sabina en la comunidad parroquial en la iglesia de trizogo antigua ciudad de las cercanías de cestre y levante en donde se le invoca y se le festeja como patrona solicitando con humilde y devoto afecto su protección sobre las familias a esta santa se le pide obtener el don de la oración la vigilancia la mortificación y la firmeza y sobre todo la perseverancia en la fe a imitación de su vida que estuvo signada por total pertenencia a dios a ella está dedicado uno de los cinco altares de estilo barroco genovés de esta parroquia interesante hoy pidamos a santa sabina por la conversión del mundo entero y por los cristianos perseguidos santa sabina ruega por nosotros y